Preocupado por el gran aumento de estafas en todo México y Latinoamérica, decidí grabar este capítulo para enseñarte a que puedas identificar todas las banderas rojas de una estafa, tanto financiera, de inversiones en general, como una estafa inmobiliaria. Porque en verdad, nunca me había tocado, de hecho ya hay estadísticas del aumento de los fraudes en Guadalajara, en Jalisco y en México, y he visto como mucha gente de mi comunidad está cayendo y no se dan cuenta porque no tienen la información necesaria para identificarlas. Entonces, tomen nota, hablen con sus familiares que ya invirtieron o que quieren invertir para que no caigan, porque ya hay demasiadas. Espero que ya pronto las autoridades pongan un alto para que no siga siendo tan fácil. Y así está, ya está empezando a caer varios de los estafadores y empezaron a meter a la cárcel a varios, para que así siga. Pero no quiero que ustedes pierdan su lana, esa es mi función. Y ahí les van los pasos para identificar. Primero vamos a hablar de las inversiones financieras en general. Y aquí lo traigo para que no se me vaya ninguna. Paso número uno para identificar una inversión. Rendimientos. Si en una inversión que te ofrecen hay rendimientos fuera del mercado, va a ser una estafa, es muy seguro. Y te voy a dar un número aproximado. Yo diría que si te dan más del 20% al año, más del 1.56 mensual, ya es una estafa. Muchos me van a decir, no, estás loco, yo conozco quién te da el 40 y todo. Ojo, si es una inversión en la que tú no intervienes. Claro que cualquier negocio que tú lo pones y te dedicas o te va a dejar mucho más lana, sí. Pero estoy hablando de donde tú nada más pones tu dinero y te ofrecen más del 20%, más del 25. Es casi un hecho que es una estafa. Ningún negocio legal genera rendimientos para los inversionistas y para poder pagar una tasa del 25, 30, 40, 50, 100% que ofrecen. Eso es ilógico. Entonces ese es el punto número uno. Esos rendimientos fuera de mercado. Porque a ellos les vale lo que te van a pagar. Te pagan mucho porque al final de cuentas no están invirtiéndole en nada. Te están pagando nada más con el dinero de los nuevos inversionistas. Entonces ahí está el primer red flag, la primera red flag para identificar. La segunda red flag es que te inviten a llevar más personas, ¿no? Oye, pues sí, si traes más personas te damos todavía más rendimiento de tu inversión. Seguramente es una estafa. La tercera, tienes que investigar en qué están invirtiendo. Los estafadores nunca tienen un modelo de negocio claro. Todo es difuso y no te pueden dar detalles. Porque no lo hay, no hay ningún modelo. Es que invertimos en cripto. Invertimos en trading y mercados internacionales. Oye, pero ¿cómo? ¿Cómo un mercado tan volátil como en cripto me estás asegurando un rendimiento? Pues es una estafa. Invertimos en apuestas. Imagínate en apuestas. No, tengo un algoritmo que te saca todo. Estafa. O simplemente ni te puede. No, invertimos en cannabis, que es la moda. Puros modelos que no pueden explicarte. No te puede explicar. Solo te dice que vas a ganar un montón de lana y te vas a hacer rico. Estafa. Vas a perder toda tu lana. Y estás ayudando a que estafan a muchas más personas. La siguiente, pues parte de su marketing normalmente incluye, pues una vida de lujos, ¿no? Ahí ves al charlatán con sus Rolex de oro, cadenas, el Porsche, el Ferrari, una vida de lujo. El jet privado. Es la típica actitud de estafador. Ojo, no digo que el que tiene el Rolex y su jet y todo está padrísimo. Pero pues que sea una empresa real, no una empresa que tú estás haciendo un modelo real de negocios. No va a andar aquí dando rendimientos del 30%. Nadie que hace eso. Pero es una forma en la que ellos creen que, pues, te venden una vida aspiracional. Y engañan a la gente que no tiene conocimiento. Entonces, aguas cuando ves a este tipo de gente tan fantoche exhibiendo dinero, lujos. Porque es la forma de que caigas. Pero es algo, una táctica muy vieja. Hecha por la gente que engaña a la población para robarle su dinero. Entonces, esa es otra palomita. Si ves cualquiera de esas, aguas, salte de ahí. No tienen que ser todas, ¿eh? Y también otra. No importa que estén a veces en un negocio, en un lugar formal. Porque estas personas estafadoras son muy inteligentes. Hacen eventos e invitan a unas cuantas personalidades que sí están validadas. Este estuvo en Shakhtar. Y el tipo de Shakhtar no investiga dónde va. Y es un evento de puros estafadores. Y ahí le pagaron su conferencia y va. Y la gente cree que porque ya fue una figura que sale en Shakhtar. Es un ejemplo, ¿eh? Ya, ya está validado. No. Siempre estos conferencistas no ven a dónde van de sus eventos ni nada. Eso no, tristemente, validan sin saber. Entonces, no te dejes guiar por eso. Te van a llevar un artista de la Convención Nacional a aguas. Si en donde estás también te están diciendo que... Te entregan un libro de Robert Kiyosaki en tu primer junta. Y te van a decir que vas a ser millonario luego luego. Y te llevan a reuniones donde vas a empezar a brincar. Y saltar. Y ser un artista. Y luces y humo. Aguas. Típicas actitudes de sectarias de estafadores. Entonces, ya tiene muchas red flags. Si con todo y eso tú ahí inviertes, ¿qué te digo? Es tu avaricia porque la información ya la tienes. Y te lo firmo que te van a estafar si tienen estas red flags. Entonces, eso es un negocio en general. Vamos a los negocios inmobiliarios. Y ahí va dos, tres cosas muy sencillas. Que no puedo creer que mucha gente no las vea. Y esté metiendo su lana. A veces pierden su lana por exceso de confianza. Y falta de meterte a estudiar el negocio. Por desinterés. Y ha habido tantas estafas. No sé si a nadie le gusta perder 100% de su lana, ¿no? Vamos a ver. Número uno. Van a siempre levantar capital. Obviamente. Porque no tienen lana. Que ojo. Levantar capital es muy sano. O sea, las preventas es muy normal. El tener inversiones es normal. Pero la primera cosa es que tú tienes que ver una correlación entre prevendo unidades en el medio inmobiliario. Y lo ves inmediatamente invertido en la propiedad. Imagínate que yo estoy vendiendo un edificio y vendo tickets de inversión. O vendo unidades. Pues estoy viendo que el edificio está construyéndose, ¿no? Pero es muy fácil que te quieran engañar de que voy bien y todo. Y como tú no eres experto en construcción. Es muy fácil. Te voy a dar tiempos de lo que se tarda un edificio en construir eso o un proyecto inmobiliario. Si es un proyecto de menos de 6 meses, a partir de que empezaron a vender, no tendrán que tardar más de un año en terminarlo. 11 meses, un año. Si va pasando un año o dos años y ves que apenas van avanzando ahí unos ladrillillos, la lana se está yendo a otro lado. Es muy fácil. Esa es la regla general de todo. Si están vendiendo y no avanza el proyecto, pues el dinero se está yendo a otro lado, se está dedicando a otro lado. Y tienes que entender, en un proyecto pequeñito de 6 pisos para abajo, un año o menos. En un proyecto de unos 8 a 15 pisos, 18 pisos, dos años, desde que empiecen a vender hasta que terminen su construcción. Y ojo, la estructura, no crean que, si tú ya ves la estructura terminada, eso es la mitad, eh. A veces tú crees que ya terminan la estructura y ya van a terminar el edificio, es la mitad. Entonces, si ves uno o dos pisitos, no es nada. Es el 10, 15% de todo, que no te engañen. Ya que está la estructura terminada, no, no es que ya van a terminar la mitad, faltan todos los acabados y un montón de lana. Ese es red flag número uno. Prevenden, pero no ves el avance de la obra ahí. No hay para dónde moverte, se están gastando tu dinero en otras cosas. Número dos, pues a veces es muy fácil, sobre todo ahorita con las redes sociales. Pues ves que mágicamente cambiaron su estilo de vida, ¿no? Ya viajan a hoteles de lujo, ropa, coches. Entonces, pues creo que es una pista para dónde se está yendo tu dinero. A veces es muy burdo. Prevenden por dos años, no avanza la obra y de repente cambia su estilo de vida, pues creo que hay una respuesta, ¿no? A eso. La siguiente, usan figuras como los fideicomisos para vender una tranquilidad. Que voy a aclarar, el fideicomiso es una excelente figura de respaldo a inversionistas. Yo uso fideicomisos, pero vuelvo al mismo punto de si no avanza la obra. Yo uso un fideicomiso y recibo la lana de las preventas y ven todas mis obras avanzando. Pero si yo tengo un fideicomiso y me gasto el dinero, da igual que tengas un fideicomiso. Eso no te tranquiliza y no te da ninguna seguridad. Si yo tengo mi fideicomiso, pero me gasto el dinero en otras cosas, da igual que haya un fideicomiso. Entonces, a veces se utilizan estas figuras para falsear de lo que sirven. Si ven para proteger, pero no sirven para que se gasten el dinero como lo hacen los estafadores en todo el mundo. Esto es en todo el mundo, estos estafadores están en todo el mundo. Y después adelantan pagos. Te voy a decir por qué. No está mal, porque técnicamente leen libros y entienden el concepto. Yo si adelanto una renta o un pago, ¿sí puede ser parte de mi costo financiero del proyecto? Sí, claro. Yo digo, pues en vez de pagar intereses al banco, le adelanto rentas a mi inversionista. Pero vuelvo a lo mismo. Si mi edificio no está avanzando y aparte te adelanto rentas, ya no es un instrumento financiero. Ya solo es una forma de tenerte tranquilo. Mientras me paguen rentas, no me va a joder. Y tristemente la gente, por falta de conocimiento, se deja ir. Ya me está pagando rentas, no importa. Pero se están gastando tu dinero. Te están pagando tus rentas con tu propio dinero. Todo recae en que no avance la obra. Si ves que no avanza el edificio, se están gastando tu dinero. ¿En qué? En su carrito, en su ropa, en sus viajes, en pagarte las rentas para tenerte tranquilo. O en otros negocios. Si me ocurrió hacer otro negocito por ahí, pues ¿de dónde crees que sale? De tu lana. Solo tienes que saber que si estás en un caso en el que invertiste tu dinero, que te están pagando rentas muy bien, pero que el edificio, si es grande, chico, el que sea, ¿ves que avanza tan lento o no avanza? Va a haber un día en el que se juntaron tantos inversionistas y va a desaparecer esta persona, como ha pasado tantas veces. Y no vas a recuperar ni un peso de tu lana. ¿Por qué? Porque ya no hay lana. Es un ponzi. La lana que tú estás invirtiendo se está gastando en el estilo de vida del defraudador y en otros proyectos y en pagarte a ti para tenerte tranquilo. Entonces, no tienes tiempo. Los únicos que recuperan su lana son los que demandan, se juntan con inversionistas y alcanzan a recuperar antes de que se peleen. Pero lo triste es que no todo mundo lo va a recuperar. Y la gente es muy pasiva. O sea, yo no puedo creerlo. ¿Cómo es tu lana? Es obvio que no está avanzando. Ya te di tiempos de obra. Eso casi es por desconocimiento. Y aún sabiendo eso, no hacen nada. Y después se pela porque es obvio que eso va a ser el estafador. Y tú ahí te dices, ¿cómo pasó? ¿Cómo que cómo pasó? Tú sabías. Ya te dieron información. Y tú decidiste no hacer nada. Entonces, ahí tristemente tengo que decir, pues que ya te uniste al problema. Esa pasividad, esa tranquilidad. No puedes exigir nada. O sea, ¿tuviste tiempo? Pero mi chamba aquí es que no caigan en las estafas. Ya saben, no se dejen cegar por rendimientos. No se queden tranquilos porque te adelantan rentas. Porque te hagan una reunióncita para explicarte. Tienen que explicar algo. Yo a mis inversionistas solo les mando el informe del avance de obra y les entrego. La única explicación es ya te entregué tu obra y se acabó. Entonces, no caigan en esto. La primera, ojalá que no caigan. Ya tienen toda la data muy fácil para identificarlo. La segunda es, si ya están adentro, hagan algo. Y si su familia está adentro, hagan algo. Porque si no, van a perder su lana 100% seguro. Lo triste es que yo esto se lo he dicho a muchas personas que aún lo hicieron y perdieron su lana. Millones, 100 mil, 200 mil. Me da mucho coraje y tristeza que la gente pierda todo su patrimonio. Y espero que este tipo de capítulos nos ayude a evitar fraudes inmobiliarios y financieros. Cualquier duda, ya tienen mi Instagram, Brando Angulo MX. Si les gustó el capítulo, compártanlo. Califíquenlo con 5 estrellas. Ya saben, me mandan la captura a mi Instagram, Brando Angulo MX. Y yo les mando ahí un e-book. Les mando saludos. Gracias. 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 Gracias.